Hola amigos de Nutrición por tu Salud, ¿cómo están? Yo soy la nutrióloga Fernando Hurtado. El día de hoy les traigo a compartir cuatro cenas saludables y que no es el típico plato de cereal ni el típico pan de dulce con leche que casi desgraciadamente la mayoría de nuestra población aquí en México acostumbra a cenar. Vamos a ver las opciones que les traje y les voy a ir explicando cada una para ver cómo la podemos implementar desde ahora mismo junto con nuestra familia. De este lado traigo un sopecito saludable que está hecho a base de nopal asado, le puse un poquito de pimienta y sal de mar para darle un poco de sabor, arriba del nopal le puse un poquito de frijol molido, le pueden incluso moler un poco de chipotle para darle sabor al frijol, lo untan muy bien sobre el nopal, van a poner un poco de lechuga, después yo hace una pechuga, la partí en fajitas, la puse encima, un poco de jitomate en rodajas y aguacate. En este caso no tenía pero también pueden ponerle un poco de queso panela o queso cotija arriba y usar la salsa de su preferencia. Aquí es una cena baja en carbohidratos, alta en proteína y con grasa saludable aportándolo por medio del aguacate. Entonces una excelente opción para cenar cuando quieran. De este lado tengo el atún que es una cena bastante ligerita pero que me tiene satisfecho para que no me levante a medianoche. Me encanta usar estas bolsitas que ya están como muy prácticas y no tienen tanto sodio. Generalmente combino una de aceite de oliva con una de agua. Aquí en este caso solo usé una de aceite de oliva, puse un poco de lechuga, yo lo combino con zanahoria rallada para que tenga un poco de mejor sabor. Lo combino muy bien el aguacate, la zanahoria, la bolsita, le pongo pimienta y lo pongo con un poco de hojas de lechuga y lo acompaño con las tostadas horneadas que no tienen nada de grasa y es una excelente opción para cuidar en la noche no consumir tantos carbohidratos, ¿de acuerdo? De este lado tengo un sándwich. Yo para no usar el típico jamón de pavo que es un embutido, generalmente le suelo poner un gobo revuelto que es una mejor opción, que es una proteína de buena calidad o también pechuga de pavo pero de la de cosco que es pavo más bien. También le pongo pollo o una pechuga o pechuga asada y la parto en fajitas igual y se lo pongo. Aguacate, en este caso le puse hummus que es una excelente opción para los vegetarianos y lo acompaño con un poco de carbohidrato fibroso como los vegetales que en este caso es zanahoria pero puede ser cualquier otra como brócoli, una lechuga, espinaca, la que tengan a la mano, ¿de acuerdo? Y por último tengo una opción un poco más dulce, también a lo mejor más rápida que es yogur griego. El yogur griego ya les compartí en otro video que si no tienen alguna de las marcas recomendadas puede ser cottage o requesón que tienen una proteína de excelente calidad que es la caseína que es de lenta absorción, se absorbe más lento y en la noche cae perfecto al cuerpo. Aquí yo lo combiné con una de mis frutas favoritas que es la fresa porque es baja en azúcar y baja en calorías. También le puse un poco de nuez para agregar grasa saludable y también que nos ayude a controlar la glucosa, bueno un poquito el azúcar de propia de la fruta. Bueno aquí tengo las cuatro opciones que podemos cenar para que las podamos implementar, espero que les hayan gustado estas ideas, recuerden que el consumo de carbohidratos en la noche no está mal, simplemente si ustedes lo saben controlar durante el día. Aquí tenemos opciones bajas, medianas y con un poquito más de carbohidratos para que lo puedan utilizar desde ya. Espero les haya gustado el video, si les gusta regalen un like, compártanlo con alguien que necesite ideas para ver que puede cenar y no dejen de seguirnos en las redes sociales. Gracias.